Ya yo me quité de los males que tú me dejaste Y es que Dios cambió todos mis planes Él es el causante de que ahora sea otro Y de verdad, señor pasado, ya no quiero más Esto se quedó atrás Señor pasado ¿Quieres culparme y volverme a ver caer? Y recordarme lo que fui en el ayer Yo he sido libre, he sido perdonado Cuando Dios llega, el pasado no cuenta Ya no me insista, señor pasado, deje ya la visita Que lo que tengo a mi vista es mi futuro Por eso no se me evita, que no Aquí usted ya no está Pero si llega pa' que algunos puedan recordar que No soy yo de verdad Que en mi vida él es el que se glorifica y ya Ya no pierdas tiempo conmigo que no te creo más No existe nada que yo pueda hacer para alejarme de él Señor pasado Quieres culparme y volverme a ver caer Y recordarme lo que fui en el ayer Yo he sido libre, he sido perdonado Cuando Dios llega, el pasado no cuenta Me busca pa' que caiga Quieres ver el mundido en su vieja trampa Que por mi pasado de Dios yo me aleje Quieres señalarme y que todo deje Las tentaciones pone enfrente de mi mesa Busca engañarme con delicadeza Quiero invadir mi mente, mentira frecuente Que vuelva atrás y de mi fe me ausente No quiero más Tú me hiciste sentir Que dependía de ti Y no quiero más De ti me liberé Atrás no volveré Ya yo me quité de lo mal Es que tú me dejaste Y es que Dios cambió todos mis planes Él es el causante De que ahora sea otro Y de verdad señor pasado Ya no quiero más Esto se quedó atrás Señor pasado Quieres culparme y volverme a ver caer Y recordarme lo que fui en el ayer Yo he sido libre He sido perdonado Cuando Dios llega el pasado no cuenta J.Tan Coronel Music Reborn Music de Reborn Team Señor pasado Mira el pasado Que no se vista Que pa' acá no viene Ja ja Ya 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 Gracias.